Hoy en Perros en Acción Informaremos sobre la raza Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta Características generales de esta magnífica mascota En el segundo bloque, la segunda entrega de la nota realizada al señor Orlando Ijo Adiestrador canino que emplea el método instintivista El señor Javier Peraccini es el presidente del Club del Bull Terrier Nos informa sobre esta poderosa raza que conquistó a los argentinos En el último bloque, el señor Cari Harvinen examinará a los 10 mejores perros De la exposición realizada en el Hotel Conrad de Punta del Este Entre ellos, elegirá al Best in Show de este hermoso espectáculo Organizado por el Kennel Club Uruguayo Bienvenido, estás viendo Perros en Acción A todos los amantes de nuestra raza nacional Dogo Argentino Los invito a un hecho y a un momento histórico en nuestro país Primera Exposición Mundial de la Raza Dogo Argentino Argentina 2010 Domingo 11 de Abril En los magníficos jardines del Parque Hotel En la localidad de Ascochinga En la provincia de Córdoba Un momento histórico para la gran raza argentina Informes www.exposicionmundialdogoargentino.com Estamos en la ciudad de Punta del Este República Oriental del Uruguay A 706 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires El señor Cari Harvinen está examinando La vistosa raza Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta Su origen es Alemania Y su nombre Schnauzer proviene de la belleza de su hocico barbudo Es un perro listo, lleno de energía Impetuoso pero equilibrado Resistente, orgulloso y dominador El gigante es más tranquilo Mientras que el miniatura es un poco impulsivo Apegado y afectuoso Es un agradable perro de familia que ama a los niños Su cabeza es robusta, alargada Con stop claramente indicado Sus ojos son ovalados y oscuros Las orejas recortadas son erguidas verticales Y naturales, en forma de B, replegadas o pequeñas y erguidas Sus miembros son musculosos Los pies cortos, redondos, con dedos bien apretados y arqueados La cola implantada alta está orientada hacia arriba Se acorta hasta un largo de tres vértebras Su pelo es duro, áspero y con su pelo apretado La barba es áspera en el hocico Y sus cejas encrespadas que cubren levemente los ojos El schnauzer miniatura se obtuvo hacia 1880 Mediante la selección de ejemplares de tamaño pequeño Vigoroso, más compacto que delgado Con pelo duro Elegante La imagen achicada del schnauzer Sin que aparezcan los defectos del enanismo Su construcción es cuadrada La altura a la cruz se corresponde más o menos con el largo del cuerpo El largo de la cabeza, de la punta de la nariz a la protuberancia occipital Guarda una relación con el largo del cuerpo Sus movimientos son elásticos, elegantes, ágiles y con buena cobertura de terreno Los miembros anteriores se estiran lo más posible hacia adelante Y los posteriores, con buen alcance elástico, dan la propulsión necesaria Cuatro ejemplares en esta final de raza El señor Cari Harvinen Elige a la ganadora Su nombre es Justicia del tercer milenio Una hembra nacida El 20 de mayo de 2006 Sus expositores son Eduardo Sotera y Fabio Marra En el próximo bloque La segunda entrega de la nota realizada al señor Orlando Aijó Adiestrador canino que emplea el método instintivista Quedate Estás viendo Perros en Acción Adiestradorc Gracias por ver el video.